muy buenas tardes mi gente una vez más con ustedes pulveros regalados hoy he venido una vez más aquí debajo del puente con el objetivo de hoy de tirarle con hacerle una pesca con esta cucharilla si ustedes la pueden conseguir se las recomiendo cucharilla más efectiva que hasta el momento yo he utilizado esa se las recomiendo la pueden comprar en cabela también la pueden adquirir en walmart pero iba que hasta el día de hoy he podido utilizar voy a estar pescando con ella espero mostrarle una cuanta captura y vamos allá mi gente hoy he venido aquí debajo del puente una vez más se lo menciono voy a estar tirando con cucharilla y todas las pescas que tenga se la mostraré vamos allá mi gente mi gente como le decía este la cucharilla siempre si la pueden conseguir rojo con amarillo esa zona la más efectiva que pueden haber esa la recomiendo yo bastante te van a ver ahora cuando yo lo le hagan unos cuantos lanzamientos rojo con amarillo vuelvo les repito la pueden conseguir en walmart o cualquier tienda de pesca pero si la pueden conseguir rojo con amarillo esa se las recomiendo para cualquier tipo de tipo de especies ya sea la trucha también puede ser la pelca amarilla el vas la la blue guión la la crappy para cualquier tipo de especies la recomiendo y van a ver miren este va a ser el primer lanzamiento espero que ustedes lo puedan observar vamos a movernos a otro lugar a ver me voy a subir arriba del palo vamos a ver qué resultado nos da esta cucharilla el día de hoy vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí tengo una buena trucha mi gente tremenda trucha no se olviden nunca soltarle porque esto es una trucha buena tremenda trucha mi gente vamos a ver me voy a tener que meter porque ahí tengo una buena trucha voy a tener que meterme al agua prácticamente porque tengo una buena trucha espero que no se me vaya ahí la tenemos miren ahí ahí se la pueden observar ojalá que no se me pueda no se me vaya ojalá que no se me vaya mi gente una tremenda trucha tremenda trucha mi gente miren cómo va miren cómo la tremenda trucha mi gente wow mi gente miren qué tremenda trucha ahora sí mi gente tremenda trucha que le pude conseguir tremenda trucha tremenda trucha mi gente mírenla ahí con la cucharilla como se lo dije con la cucharilla roja con amarillo por poco y se me va no sé si eso fue una linda pelea mi gente estaba nervioso les digo que yo pensé que se iba a ir tremenda trucha una hermosa trucha pensé que se me iba a ir todo espero que el video quede bien porque pensé que estaba nervioso porque estaba peleando y haciéndome fuerza y como estaba hablando con ustedes este estaba un poquito asustado que no se me fuera ahí pero la tenemos mi gente vamos allá vamos por ya vamos por más mi gente yo les estoy mostrando la captura que tuve hace un rato una trucha bastante bonita yo creo que es una de las truchas más grandes que yo he capturado esto es una tabla mi gente bastante linda miren mi gente la que le acabo de capturar me pidió un min un pescadito y de una vez la capturó se le metió la corriente no se le metió no se le metió que le metió es una de las truchas ese no es un gran chico es grande pero ese no es ese no es ese no es es grande este es el que acabo de pegar, es grande y el grande no estoy controlando él, él controlando yo es más grande que el último es más grande me sé que estás emocionado pero me voy a llevarlo vamos perfecto es más grande y el otro no se ha de la misma wow es más grande 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 tengo una grande lo malo es que estoy usando un gancho pequeño pero este es bueno ya que va para abajo para abajo vamos allá vamos allá este es bueno mi gente ojalá que no se vaya porque me tiene bajando río abajo no no lo puedo soltar no lo puedo soltar mi gente ahora sí vamos allá mi gente me hizo bajar, bajar hasta aquí abajo vamos a ver si la tenemos está aquí jala y jala este es grande este es grande eso ahí la tenemos wow, me hizo bajar desde allá arriba pero la tenemos bonita trucha bonita trucha bonita trucha bonita trucha bonita trucha bonita trucha mi gente bonita pesca la de hoy tuve que bajar río abajo porque fue una buena trucha y si no lo hacía se me iba espero que este video de hoy le guste porque he capturado unas truchas bastante buenas el día de hoy me dice que acabo de coger una bien grande ahora vamos allá a ver dice que cogió un monstruo de trucha dice que cogió un monstruo de trucha voy a bajar rápido para ver voy a bajar rápido para ver y dice que bastante grande no 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 yo yo vi he came out from under that tree he 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 i seen him come and turn i was like holy fuck it's slow i only got four pound test on this thing after this we going home mike y he no 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 quiero que me ¿Qué es el piso? Un segundo Oh shit He came out from under that tree Yeah, tree? Yeah, it's nice Look at the hook was barely in Wait, wait, wait Oh shit Holy shit That's what I was trying to do Hold them, hold them, hold them Hold them, hold them, hold them Get it? Beautiful Let me see This thing is big Big as my arm Tremenda Tremenda esa, tremenda trucha Bueno mi gente, eso Será todo por el día de hoy Solo ha estado esto Y nos vemos en la próxima mi gente Espero que les guste Esta hermosa trucha Que de seguro que Va a estar muy buena la plancha Esta me va a caer muy bien Y nada mi gente Hasta la próxima Eso va a ser todo por el día de hoy Espero que les guste el video Que les den like, que lo compartan Para yo saber si les gusta el contenido que les estoy llevando Para motivarme y seguir grabando más para ustedes Y cuídense mucho Fue un gusto Y que Dios los acompañe Y para adelante mi gente Vamos allá Adiós Adiós